Salta, 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 me gusta correr y saltar Cuando juego a veces no pienso, oh no, eso no está bien Eso no es seguro, sé que eres muy valiente Eso no es seguro, pero escucha lo que digo Tengas cuidado, mucho cuidado Sé cuidadoso cuando juegues La, 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 hago burbujas, la, la, la Quiero algo delicioso, oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro, sé que eres muy valiente Eso no es seguro, pero escucha lo que digo Tengas cuidado, mucho cuidado Sé cuidadoso cuando juegues Me gusta mi coche, rum, rum, rum Cuando juego a veces no pienso, oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro, sé que eres muy valiente Eso no es seguro, pero escucha lo que digo Tengas cuidado, mucho cuidado Sé cuidadoso cuando juegues Boom, 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 boom Estoy jugando al fútbol, boom, boom, boom Cuando juego a veces no pienso, oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro, sé que eres muy valiente Eso no es seguro, pero escucha lo que digo Tengas cuidado, mucho cuidado Sé cuidadoso cuando juegues Hum, 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 hum Hm, hum Ha 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 ha!